Amigos de Universo Deportivo, nos encontramos con Abimelec Zamorano, el nuevo campeón nacional en este torneo de primera fuerza. Abimelec, ¿cómo estuvo la competencia? Describe cuál fue la evolución de este decatlón, de estas 10 pruebas. Pues primero que nada, muy feliz, muy contento por el resultado. Empecé a hacer una competencia muy dura desde inicio a fin. Principalmente fue el acarreo de varias decatlones, ya sea Universidad, CONADE y este evento. Realmente pensé que no lo iba a sacar adelante, la competencia estaba muy dura y estaba el anterior campeón, Jápez Juárez. Dio pelea de inicio a fin y por suerte sacamos el resultado. Abimelec, es muy importante tu resultado y también un mensaje que puedas dar a los jóvenes que estén iniciando en el decatlón. ¿En general? Realicen deporte, no importa lo que digan, que no cuenta como deporte, inclusive si son actividades mentales, siempre va a haber un desarrollo personal. Al final de cuentas, lo hacemos por salud y claro, si se puede explotar ese talento, pues sáquenle provecho a todos. Abimelec Zamorano, nuevo campeón del decatlón mexicano para Universo Deportivo. Gracias Abimelec. Gracias.